Y bueno pues, ¿quién empieza? Obviamente tiene que empezar uno de los mejores, favorito de todos, que aparece en todos los episodios, campeón de campeones, y rey de reyes, si no lo han adivinado manada de estúpidos, es eso y... Jaja yo empiezo. Ay carajo pero si a ti apenas se te conocen. Jaja, toma Cailone. No puede ser, lo cambio a color azul. 6. 5. Lo cambio al mejor color de todos. ¿Pero qué dices si ese es el peor? Lo siento bro, tendré que bloquearte, es lo único que tengo. Listo estrepte, ya sabes lo que te espera. Tranquilo bro, te tengo la espalda. Perfecto, ahora te voy a lanzar mi... Em. Me cago. Uf, que suerte, cambia a color rojo. No y que no tenías más cartas hijo de tu madre, lo cambio a verde. Yo la cambio a azul. 1. Lo cambio a rojo. ¿Otra vez? Ay me arruinaste mi plan contra la I. Te bloqueo. Ay carajo otra vez me bloquean. Ey bro, que te sirve más, un 5 azul o un 2 verde. Ey, pero tu que haces imbécil. Nada nada. Están intercambiando cartas, eso está en contra de las reglas. Sabes algo, tu opinión no me importa nada, así que estrepte aquí tienes tu 5 azul. Pero es que te bloqueo jijijija. Pero déjame hablar otra vez arruinaste mi plan contra la I. Me lleva. De. Ja. Me. Ah. Ja. Por mango. Cambio a color amarillo. Te saltaste mi turno para tu... Te comes dos pibe. Déjame te... Sigue soñando niñita. Pero cuantas veces lo tengo. Parce despreciable. Déjame hablar hijos de... No, 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 no.